Me gustaría verte cada semana y cada día acercarme a tu ventana y decirte Baby, vamos a ver cómo está la mañana, me gustaría verte cada semana y cada día acercarme a tu ventana y decirte Baby, vamos a ver cómo está la mañana Yo, 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 levantarme y verte, ganas fuertes de querer prenderte, encender la radio para que el sonido de tu fuego cuando la vive no sea tan fuerte Es que sincero debo serte, no, o al menos conmigo puede serlo yo, cada vez que subo a tu nave conmigo cabe tu nave si podría reconocérmelo Ser melón, no sé, un watermelon es pa' curar la sed pues huejón Pero me otro bichita que el caballo está haciendo pichis solo por comer paso del suelo He logrado tanto que no sé, de qué pleno fumo que no me enfermé En la habitación de la relajación desde que te conozco creo que me interné Internet no pa' que soy con usted, ya me siento envuelto en la red Tráigame unos plis sin nada de chismos, olvide vueltos por favor que fue de los hoteles Ya ni puedo ver, no sé qué tengo que hacer, solo hay algo que persigue mi bendito ser Nunca te de crecer, dime qué quieres hacer, yo quiero uno pa' los happy y agua pa' la sed Telo, velo, no lo sé, descúbrelo, pero no su falso rasta Que solo quiere andar por la calle pa' estar luciendo sus telos Velos como de los buenos joints, celos, celos de los entes a los que yo no le dije yo Y por eso digo welcome, si quieren invito a un plom y pa' la bajada yo me hago un poco de chicharrón Me gustaría verte cada semana y cada día acercarme a tu ventana y decirte Baby, vamos a ver cómo está la mañana Me gustaría verte cada semana y cada día acercarme a tu ventana y decirte Baby, vamos a ver cómo está la mañana No entiendo por qué, alguno me dice que tú no eres buena Si riendo me ven, cuando estás conmigo se me van las penas La verdad que no importa tanto, si no están pa' acercarme el llanto Me gusta disfrutar tu encanto, pero me gusta más cuando a tu lado me levanto ¿Qué es que mi alegría contigo se enciende? Oh yeah Buscaré un lugar pa' contigo perderme Oh yeah Y ya que nada cambia me voy a alejar Y por un momento voy a olvidar Tanta maldad que cuesta ocultar Ya son las 4 y 20, acompáñame a volar Me gustaría verte cada semana y cada día acercarme a tu ventana y decirte Baby, vamos a ver cómo está la mañana Me gustaría verte cada semana y cada día acercarme a tu ventana y decirte Baby, vamos a ver cómo está la mañana Y ya, que fue papicho, en qué estás En todas y tú en qué estás Igual perro Oye primo Si vamos a estar en el vídeo La placa récord Un día si pasas para un, un día si pasas para mí Un día si pasas para un, un día si pasas para mí Un día si pasas para un, un día si pasas para mí Un día si pasas para un, un día si pasas para mí